Oh Ok, 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 es mío Hola chicas, espero que estén bien Y hoy como pueden ver Es el tiki, estoy nerviosa Porque voy a hacer un tag Que lo vi y me emocioné Y que saben que es así como que medio No sé, arriesgada Y lo quiero hacer y es el tag De 3 minutos challenge I mean makeup challenge Tienes que poner el maquillaje en 3 minutos Y ya yo hice el 5 y lo pude hacer Pero no sé si puedo hacer el 3 O tal vez lo puedo hacer Pero de verdad no sé si lo puedo hacer Así que Me voy a retar y voy a ver si lo puedo hacer Y voy a traer a todas Las chicas Que hacen videos de belleza que hagan este Video, si pueden hacer este video De maquillaje Pueden hacer, bueno pueden hacer Lo que ustedes quieran ya already Este, oh my god Tienen mis ¿Cómo que se dice? Mis respetos Yo no sé si yo lo puedo hacer Pero Para eso está este video Para ver si lo puedo hacer Así que voy a hacerlo ahora Ok Ok El tiempo comienza Siempre está correcto Ok Oh my god Comienzo Ahora Ok ok Dios mío Dios mío No tengo tiempo para primer Me voy a poner Estoy bien nerviosa Jesús Ok mira me voy a poner Esta 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 Es una base Corrector Es un poquito de todo Espérate Que yo hago Mire Mire Te estoy haciendo hasta lo que era Supone que yo me pusiera esto El tinted moisturizer Y la Baby Estoy Vivo Oh my god I'm so Joder Ay yo no me voy a dar Tiempo Ay mi piel está sufriendo Por la prisa Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Ok Ahora vamos a apuntar esto Que es como Una base Corrector De él Ay Dios mío Me van a hacer Wrinkles ¿Qué huele a fish? Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Me va a poner el polvo Encima Ay me voy a caer Ay Dios mío Un minuto ya Ok Ahora me voy a poner Broncedor Este broncedor Este casi no se nota Es bien Natural Y blush El blush que está ahí También es rocido Ok Voy a poner la cara Oh my god Qué horrible me veo Tengo que tener Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Highlighter Where's my lipstick Hello Hi Estoy Estoy Oh my god El lipstick no me pega Bueno Tiene que quitar Pero anyway Oh my god Qué me falta Qué vuelta Cuálta algo más Esto tiene que estar sonando En algún momento Porque es que La ceja Ya No me terminen Ardea Ay Ay Sí o no No sé Yo creo que sí ¿Qué ustedes piensan Para hacer el reto Sí o no Oh my god Qué difícil Qué difícil Oiga Mira Me regué Todo esto acá Bueno Yo creo que Bastante bien Las cejas Son las que no Me pude rellenar bien ¿Por qué ustedes piensan? Sí, sí o sí No me dejan abajo En la parte De abajo Obviamente Hello Este Qué ustedes piensan Si sí o si no Si llegué a completar el reto Y le dan like Si les gustó Y si lo quieren hacer Me dejan un video de respuesta Así que Yo creo que Sí Fíjate Yo saldría así Con un maquillaje Porque estaba Bastante completo Las cejas están un poquito Medio en medio Pero yo creo que sí Así que no sé ¿Ustedes qué piensan? Sí o no Me dejan abajo Una parte Hello No puedo hablar En la parte de abajo En un comentario Así que gracias Por ver el video Las traigo a todas A todas A Ay yo soy No a todas Porque es que Si voy a mencionar No termino jamás Pero las traigo a todas Las quiero un montón Y compartan el video Si les gustó Y hagan este chat Que quiero ver Si te lo puedo crecer Así que No sé ¿Qué me dan? Del 1 al 10 ¿Cuánto me dan? Así que nada Bueno Las dejo Síganme por Facebook Twitter Vlog Y Sí Hablamos luego Y me dejan Sus Hello Sus peticiones ¿Ok? Chao LOS LOS ¡Suscríbete al canal!